Bienvenidos al Vlogmas número 9 Ya vieron por ahí que me atrasé unos días, pero ya lo solucionamos Y hasta hoy me he podido dar el tiempo de editar los videos Hoy tendrán dos, ya vieron el número 8 Espero que lo hayan visto antes que este, si no, vayan a verlo Y bueno, vamos a empezar Cuando grabé esto me tocó hacer envíos, así que me paré algo temprano Y me fui rumbo a la paquetería y las oficinas de Correos de México Está muy cerca, me fui caminando y quise deleitarlos un poco con tomas del paisaje Y bueno, grabando esto me he dado cuenta que ya se me ha quitado un poquito el miedo o la pena de sacar la cámara en medio de la nada de la calle y poder grabarme Encontré este letrerito que se me hizo muy bonito Y bueno, en las oficinas normalmente me tardo un poquito porque nunca tienen cambio Y también por cuestiones de papeleo, llenar formatos Y aquí están viendo cómo está el sobre decorado con una estampita y listo para irse Después de ir a la oficina de Correos me fui a una tienda muy conocida por ser ventas de un dólar, algo así Porque tenía que comprar algunos regalitos, unas calcetas en específico, calcetines Porque entré a un intercambio navideño Y miren, me encontré estas muy curiosas que me gustaron Ya que había hecho la elección, tenía que... mi presupuesto eran 50 pesos Ese es como el precio del intercambio Escogí algunos como unisex para poder armar mi regalito Y me fui de regreso a casa Y miren, me encontré este pequeño nacimiento en una de las casas Que se me hizo muy curioso porque tiene animales como dinosaurios Y aquí les muestro las compras que hice En total fueron 4 calcetines Pero tengo ahí un truquillo Escogí unas como para hombre y otras para mujer Estas otras que son de unos tomatitos o fresas Estas que se me hicieron muy bonitas Y creo que cualquiera se las podría poner No tendría problema Y por último estas pachoncitas que se me hicieron muy navideñas Muy para la época Y creo que igual como de un diseño universal Digámoslo así Lo que tengo pensado es que dependiendo a la persona que me toque Le pongo la de niño o le pongo la de niña No hay problema Y las otras me las quedo yo No hay fijón Y lo que me puse es a envolver mi regalo La verdad es que esta actividad me gusta mucho Cuando llegan esta época de navidad De cumpleaños De los amigos secretos y cosas así Me gusta hacer cartitas Me gusta envolver mucho y muy bien los regalos Como si me lo fueran a dar a mi Y decidí hacerle algunos moñitos Haciéndole rollitos a cada una de las calcetines A cada uno de los calcetines Y miren como me quedaba el nudito La verdad es que se me hizo muy muy bonito Ahora les dejo este truquito Que si ustedes no sabían como hacer el piquito de los moños O de las puntas de los listones Solamente tienen que doblar el listón Y cortar del lado que está doblado Y así les quedaría el corte La verdad es muy fácil Y lo mismo hice con los demás calcetines ¡Suscríbete! 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 Por último decidí colocarlos en una bolsita Entonces corté un papel china Igual para envolverlos Le metí los cuatro calcetines al momento del mero intercambio voy a quitarles el que es de niña o es de niño como les decía y lo metí a esta bolsita que igual está muy cool ojalá que la persona que me toque no esté viendo el video, lo dudo pero si no, pues bueno, ya sabrá que calcetines le tocará por último decidí ponerle una de mis postales de la tienda tiene una ilustración mía que hice hace un año y decidí escribirle algo con pluma de gel de brillitos un pequeño mensaje de nuevo año, de felices fiestas, de bendiciones y que este es un regalo con mucho cariño y bueno, después de un día largo de estar cantando, envolviendo regalitos también me puse a hacer algunas cosas de informes, de llenar formatos, cosas así para entregar algunas cosas, informes también de administración y finanzas ya estaba algo cansada y les muestro que ya me urgen mis lentes tengo estos que son los anteriores a los que ya tenía pero están súper rayados y ya casi no veo no me han llamado del taller, quedaron en llamarme pero bueno, nos vemos en el siguiente vlog más bye